Hola que tal a todos, bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el Eurotruck Simulator 2 Nuevamente amigos, vamos a estar en el mapa de Colombia realizado por John Dead Y pues hoy amigos tenemos esta Volkswagen que pues en realidad hace mucho rato no traíamos Y solo tenía un skin que se trata, era la de Velotats Ya el dueño amigos le ha metido nuevas skins y pues esta es una amigos que se me hace que se le ve bastante bonito Co-Transfusa se llama y pues el interior del carrito para los que no lo conozcan está muy bien desarrollado A ver amiguitos, por aquí es la puerta ¿verdad? Si señores, aquí es, vea, el interior está muy bien desarrollado con sus pasajeros ahí Y pues por acá tienen amigos la pantallita, el velocímetro por ahí Ok, dices Copetran y nos salimos por acá y esta ya es la parte del conductor El destino del día de hoy, parce, ¿por qué me marca por allá? Sabiendo que, ¿qué, qué, 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 qué me van a poner a dar esa vuelta tan pendeja? A ver aquí, esa, parce, ¿por qué no me marca? Ok, voy a poner entonces, ¿qué, qué es esto? ¿qué es este bug tan horrible amigos? XD, está loco, está loco, está bueno, el caso, la idea es llegar a Fusagasuga Ese es el destino del día de hoy, así que sin más decir, amigo Faletz Encendemos por aquí el motor, a ver Parce, no sé por qué no me quería, no quería encender, ¿ya ven? O sea, hacía como el intento encender y se apagaba Y yo como que tenía que mencionar el clutch ¿Quién lo creería? Listo, papi Por acá, quitamos freno de mano Y empezamos a salir, empezamos a salir Vamos a transportar a las personas de estas casitas de por acá, amigos Ok, luces, no, no hay necesidad de luces aquí Nada más vamos a encender estas Y empezamos a arrancar Ahora sí, vamos a ubicar la ruta para saber cuántos kilómetros el día de hoy nos esperan Nos esperan aproximadamente nueve kilómetros de recorrido Y aquí empezamos ya a meterle freno Uy, parce, parce, esta carretera realmente es para este tipo de vehículos Me acabo de dar cuenta de eso, vean Ay, juemadre, no, ni tanto Ni tanto porque se empieza a complicar un poco Ahí está Uy, panita, sí, está bien complicada Pero me refiero, es por lo estrecha Es mejor que pasen este tipo de carros, vean Porque por lo menos encontrarse alguien aquí Uy, pero sí está muy bajito No debí meterme por acá con este carro, amigos Pero bueno A ver, ahí va otra Ni modo Ay, pues sí, ¿por qué? Si la otra puede, ¿por qué usted no va a poder? Ok, quitamos ese bloqueo diferencial Uy, por estar mirando Por estar mirando al teclado, amigos Amigos, les recuerdo abajo en la descripción del video Les dejo el link de mi Instagram Para que vayan y me sigan Y pues así podrán participar en las rutas que hacemos noche de por medio, amigos En este canal En el canal de Fallets Ahí siempre les estoy dejando la ubicación Unos 30 minutos antes de iniciar el video Les hago una historia Diciéndole Ey, amigos, miren que aquí Me encuentro en tal parte Entonces, bueno De esa manera ustedes ya me pueden caer Allá Entonces, ya saben Mañana hago una nueva historia Y pues bien Todos los que me sigan en Instagram Ahí se podrán enterar Y todos los que tengan el juego Pues podrán participar del convoy Que hagamos el día de mañana No sé todavía qué ruta Pero mañana Vamos a hacer ruta Entonces, ahí les dejo eso Y lo otro, amigos Abajo en la descripción Les dejo el link de mi canal secundario Eso es Ahí les subo contenido todos los días Contenido completamente distinto a este Para los amantes A otro tipo de juegos Entonces Y los que siempre me piden como otro Ay, parce No jodas Para los que siempre me piden como otro tipo de juego Pues bien Ahí les dejo ese dato Porque allá siempre subimos eso Ok, parce Acá tenemos que ir Ay, 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 ay Cuidado, cuidado Mejor prenderás los Spalets Ush Tocas así, amigos Vean Claro es que el bomber Está muy bajito, amigos El totazo más duro Que se pegó Fue ahorita Carreteras abandonadas Estas Pero es que estoy pasando despacio Si paso más despacio El carro se apaga No señor No puede acelerar Spalets Lo siento, pero No se puede No Vea, vea Eso Como estoy pasando despacio Y aún así Se golpea, amigos No No, parce Así con el freno Lo tengo así Re largo Y claro Como este Trat de que Por naturaleza Este carrito Obviamente trae el freno Un poco más No es que lo traiga largo Solo que es demasiado rápido Ok, toca así despacio Amigos Toca así despacio Como si Mejor dicho Lo quisiéramos demasiado Y no queremos que Y no queremos que se dañe Vea, vea, vea Uy, estos manes Como me adelantan Por la derecha Y además Y además Ese taxi Se supone que Tiene que ir Un poco despacio Porque vea Y estas partes ¿Qué? Como la pasan ellos Rápido Y yo Tiene esta Me golpeo Completo Listo Otra vez Despacito Amigos Despacito Despacito Spalets No hay afán No hay afán Si tiene afán Eso quiere decir Que quiere dañar El vehículo Ok Ya ven amigos Es que pasar despacio Es muy difícil Porque se apaga El carro La única es que Lo trajéramos En automático Y es mucho más fácil Ahí toca presionar El clutch Nada más Como hasta la mitad Y listo En cada curva Pienso Que me voy a encontrar Con un Con un Con un Con un desnivel De esos amigos Dios no Vía berraca Aquí le freno No parce Se me daño Mucho cuando Uy Vea Parce Cuidado con esta subida Pues Hágale fales Apretele a fondo Amiguito Ahí está Métale tercera Eh Otra vez Se apagó Hermano Si está bien Enpinada Esta subida Para mí Esto es la subida Más 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 Enpinada Que tiene Este mapa De Colombia O ustedes Conocen otra Y es demasiado Larga Amigos Muy larga Ok Ya llegamos Superamos eso Pero se vio Como a gatas Para O sea Se vio Si se vio Un poquito Ahí Sufriendo Para eso No Yo como que Uy vida Berraca Será que se va a quedar Donde traiga un poco más de peso Le toca a los pasajeros Bajarse Amigo Donde me toque parar ahí Yo creo que La había pensado Para arrancar El carro Mejor dicho Había 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 Sufrido un poco Ahí Démosle suave Porque no sabemos Cómo está Este terreno En realidad Esta carretera Ni la conozco Amigos Entonces Mejor le doy suave Ahí voy presionando El freno Vean Si Venga Me voy presionando Porque no Alumba Ah Si Si Y yo Desde el inicio Diciendo No Para que luces Vámonos Así Nada más Con estas luces Y vean Ahora las necesito Más que nunca Más que nunca Parece Esa carretera Se volvió O sea Aparte de ser solitaria Uff Es muy complicada Yo no sé Si en la vida real Sea así Me refiero A por las curvas Los voladeros Que tenemos Ok 28 de daño Y no sé Ni por qué Amigos Ya sabía Que había un desnivel Ahí Pero trate De pasarlo Lo más suave posible Ya más suave No se podía Por acá Si hace falta Al menos un carro Yo no sabía En realidad Que esta ruta Tenía tantas Tantos pedacitos Así vean Como este aquí Si no No me había metido Por aquí Pero pues Como este carro Va a Fusagasuga O sea En la vida real Esta empresa Va a Fusagasuga Entonces dije No pues Pues pongámosela Pues pongámosela Uy parce Va a llover Yo no sé Si escucharon Ese trueno Ustedes Pero va a llover Hermano Va a llover ¿Cuántos kilómetros Maltan? Cuatro Bueno Cuatro kilómetros De la vida real Eso quiere decir Que aproximadamente Cinco minutos Nos quedan aún De viaje Entonces Bien Yo creo que en cinco minutos No llueve O eso es lo que yo pienso Porque el clima aquí Engaña muchísimo Parce Esquive Esquive Aquí a la mitad Por aquí Por aquí Eso Tocas como ir jugando Con esas cosas ¿No? Aquí Allá Aquí Allá Pasajeros Lo siento Van a llegar un poco variados Pero uy 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 No le meta acelerador Ahí Fálex Pero es que usted también Papi Usted también se pasa Hermano No se le ocurre acelerar En esa curva Sí, sí Yo me regaño Amigos De la única manera Vea, vea, vea Así Y en este momento No, no, no quiero Toda la intensidad De frenada abajo Pero, pero pues Me toca Porque no Para meterme a opciones Y todo eso No, es mejor Que ustedes Sigan viendo el video Y es mejor Que ustedes vean Como me accidento No, mentira No, ¿cómo creen? No me, no me quiero accidentar Ni por el berraco Vea, vean eso Por allá Como se ve en esas montañas Es como una piedra Grandona por allá Parce Uepa Parce Con que me choque No sea así Carrito hermano Yo sé que usted es bajito Pero ya Usted man ¿Qué? ¿Me va a tocar qué? Entonces convertir Las carreteras de Colombia En pistas En pistas de carreras En esas pistas Así que son como Como Ah, se me va la palabra En este momento Bueno, yo sé Que ustedes saben De qué estoy hablando Aeródromos Que le llaman Eso 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 es Eso es amigos En eso me va a tocar Que convertir Las carreteras de Colombia Y ojalá Las pudiera yo Convertir en eso De por Dios Pero si así es En la vida real ¿Qué más se le puede hacer? John lo hace De como está en la vida real Listo papi Aquí Esquive esto Con un poquito al voladero Compañeros Por favor Los que van en la parte De la ventana izquierda No miren A su lado izquierdo Porque No les recomiendo En realidad Y menos si sufren De vértigo Por favor Porque papi Se salen mareando Y de pronto me hacen ir El carro para allá A mí también De un susto Yo sufro de ver No Bueno En la vida real Yo 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 le tengo miedo A las alturas Amigos Uy 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 Parce Mero Mero Juan Pablo Montoya Ahí en esa parte Ya ve Yo no sé ni como le dice Me tocaba Amigos Me tocaba meterlo Al césped No es que yo maneje mal Bueno Si manejo mal Pero Amigos De por Dios Me tocaba hacer Esa Esa maniobra Ahí de Peligro Cuidado 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 Parse Ahí se va a golpear Ahí se va a golpear Menos mal Entré suavecito Donde venga rápido Le meto otro 30% de daño Y si que Eso nada más es con 30% Y se vive apagando Como será con 60% No se laggea así de esa manera De por Dios Que son estos lagazos tan terribles No entiendo amigos El por qué O sea GTA V Consume mucho más recursos Para No Parse Pero es que Este carro Que inventa Hermano Este carro Yo no sé Ve hermano Esa carretera Está muy normal No está nada De bajita Imagínense esta Verraca En el alto De la línea No Parse Nos toca mantener Presionando F7 A toda hora Esto parece un Hyundai Atos O un Spar Life Los carritos Carrito de esos Que se respete Carrito de esos Que tiene su Golpe En el bumper Vea Vea Ahí va otro Acabar con todo el carro Buenas Buenas Ahí les doy El bocinazo Pero si Toca es Meterlo en carretera Que no sea así Amigos Toca es meterlo En una carretera Suavecita En una carretera Bastante normal En realidad Bueno El de la turbo NPR Sigue derecho Papi Prenda direccionales Oiga Prenda Ahí me ha podido Meter Uy no Espere que ese carro Viene Pero vale Tidadísimo Ay papi Usted es muy lento Ya ve Todo bien Si o que Ave María Prenda direccionales No me joda Je Bueno No me molesten Viene otra subida Papi Así que dele Falens Dele chancla Completamente a fondo Ahí está Eso El tercerito El tercerito No hace carro De adelante O va muy pesado O es muy flojo Para subir Voy a direccionar Como alumbra Bien lujosito El carro Parce Hoy nos tocó Jeje Y subir Dos pendientes Demasiado empinadas De Colombia Amiguito Dos Dos pendientes Bien inclinadas Estos Verracas Buenas buenas Aquí llegaron Esos pasajeros Eh Sin la columna Por tanto H de por allá Y tanto hueco Que había Pero pues Al menos llegaron Al menos Llegó este carro Andando De verdad Que si Yo no le tenía Mucha fe Amigos Esto ha sido Toda esta gran aventura Del día de hoy En realidad Espero les haya gustado El video No olviden darle like Y suscribirse Nos vemos En el próximo Chao Chao